Este señor que está aquí ha enseñado a bailar a tanta gente que hoy, bueno, muchos de los bailarines han aprendido a bailar con él, de los que nos acompañan, inclusive acá. Y a partir de hoy, el escenario de la Peña Oficial de la ciudad pasará a llamarse Mataco Lemos. Así que un aplauso grande para Mataco, para sus hijos, para su familia. Bueno, ahora es difícil ya. Antes para cantar, para bailar no tenía problema, pero en este caso ya es más difícil. ¿Por qué puedo decir el agradecimiento de Corrientes? Cuando yo vine hace muchísimos años, desde el 45 más o menos, me acuerdo del 45 porque se inauguraba la Lotería Correntina. Eso me quedó grabado. Y otra cosa, recuerdos grandes. Era en este lado donde se hacían los bailes. Se bailaba chamamera. En Teatro Vera no se bailaba, se bailaba acá. Era un patio de paja. Y bueno, y venían a bailar. Y se armaba el baile desde las 2 de la tarde cuando salían los soldados de Franco del Regimiento. Venían acá a bailar y bailaban. Y yo venía y miraba y era una cosa de no creer. Después pasaron los años. Lo que menos me imaginé era que me iba a gustar tanto esta danza que dije, no, acá está el trabajo mío. Me voy a dedicar nada más que a enseñar. Primero se enseñaba la danza del norte, todas las folclóricas norteñas, aunque todas las danzas son folclóricas nativas. Nosotras hacemos folclóricas nativas. Y bueno, y pasaron los años. ¿Dónde aprendí a bailar el chamamé y conocí el chamamé de raíz? Mi tía, ahora tía, en Brisa del Paraná, venían a bailar a la gente que iba a la cosecha. De venida a la cosecha era una cosa muy pobre. Pero a la vuelta, cuando ya venían cosechando, venían y se veían esos bailes de ahí. Y mi profesor, como ahí en esa casa se hacía unos viejes a caballos grandes, hermosos, que comían prácticamente la familia. Bueno, y ahí, cuando venían de la cosecha, ahí tocaba Coco Marola, Ernesto Montiel, Taragorró, Eustaquio Niño. Y bueno, con el tiempo que yo me iba a ver ahí, que le ayudaba a esa señora, me vengo a casar con la sobrina. Ella es de Rallera, Rodonia Rallera, entonces, de San Luis del Palmar. Y pasaron así. Y ahí era en donde yo encontré lo lindo que era el chamamé. ¿Cómo bailaban esa gente? ¿Qué amor que tenían por la danza? ¿Qué formación? Porque bailar el chamamé a veces uno no lo sabe interpretar. Pero yo he visto a paisanos en el campo venir trabajando de la hierra y entrarse en una fiesta y bailar como si recién hubieran empezado a trabajar. Pataco, quiero pedir aquí al amigo David Osnagui, porque él también quiere sumarse con un reconocimiento para vos. Sabemos de tu larga trayectoria y nos alegramos que con estos jóvenes de 81 años nos estés acompañando. Así que vamos a brindarle un gran aplauso a Pataco. A Cizarra, a Nona, a Toro, a los nietos, de parte de algunos, muchos millones de bailarines. Es un homenaje de los ex bailarines al profe y papá de todos nosotros. Y con el tiempo, estudiándome, recibí de profesor. Y mis primeras enseñanzas también eran, porque yo había hecho una peña en el esportivo. Hay un montón de fordolistas. Vamos a alargar demasiado. Y en la municipalidad yo he trabajado en el año más o menos en el 58, 59. Hace dos o tres años. Entonces era dirección de cultura, no había dirección de cultura. Y Marilí Morales de Govia, Marilí Morales de Govia, vino para hacer una dirección de cultura. Y hemos trabajado un año a honores. Y de ahí, yo me fui a Buenos Aires otra vez a cumplir unos contratos. Y en ese término, como lo habíamos traído a esta profesora, a Nelly Alfonso, se quedó ella con el puesto de él. Pero lo mismo, entré en la dirección de cultura de la provincia y este reconocimiento y algo muy lindo. Mataco, déjame decirte que, bueno, el señor intendente Eduardo Tazano te va a hacer entrega de una placa como símbolo de tu trayectoria y de tu colaboración en nuestra cultura popular. Y a partir de hoy, este escenario se va a llamar Mataco Lemos. Así que no sé si usted dice algo eso. Bueno, buenas noches, muy brevemente, porque veo un público que lo escucha y lo atiende a Mataco con muchísimo respeto. En primer lugar, la placa, que significa un reconocimiento de la ciudad, del municipio, a este ciudadano ilustre que es Mataco Lemos. En segundo lugar, este escenario de esta peña va a llevar el nombre de ahora el más de Mataco Lemos, que es para la comunidad. El nombre está aquí abajo, hay que descubrirlo. Y por último, la satisfacción de este trabajo de la peña oficial, que estuvo Báez permanentemente trabajando en eso y todo el equipo de cultura del municipio, desde su secretario Gustavo Lorenzo Brisco y todo el equipo, en el cual queríamos tener un lugar donde escuchar siempre chamamé en la ciudad y que no sea algo transitorio y se quede. Y empezamos con esta peña, con expectativas, con muchos sueños, pero no sabíamos que al año íbamos a tener todo este selecto público escuchando y siguiendo nuestro chamamé, defendiendo nuestra cultura y nuestras tradiciones. Estamos en deuda porque queremos más lugares, Báez, donde los turistas y los vecinos puedan venir y que pregonen y quieran escuchar el chamamé y que puedan estar ahí. Además de esta peña que ha sido un ejemplo. Y por último, quiero ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por la cultura de nuestra tierra, por nuestros actores, de los cuales Mataco, como dijo la enseñanza, bailar a un millón de correntinos y más también de otras provincias. Y así en todas las actividades que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir latiendo juntos. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Mataco. Bueno, antes de todo, ¿por qué el motivo más grande de ser un correntino más? Acá tengo a mi familia, tres, dos mujeres y un varón. Mis nietos, todos bailarines. Los tres hijos míos son profesores de danza. O sea, es que la danza correntina va a seguir por mucho tiempo junto a estos grandes profesores que están enseñando en toda la provincia. Les agradezco muchísimo a todos estos chicos que han seguido la danza y están en todos los municipios de Corrientes. Lo único que yo lamento es no poder haber ido a enseñar nada más que allá en un pueblito ahí donde se hacía el festival del Culumicito, Sauce. En el único lugar que no enseñé fue en Sauce. Entonces, después, en todos los rincones de Corrientes, he enseñado. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia de ustedes y a seguir bailando. Gracias, Matalo. Gracias, doctor Eduardo Rosasano, Fuki Calovano, Gustavo Lorenzo Brito, que nos acompañaron en este emotivo momento. Muy merecido, por cierto. Gracias. Gracias.